Este programa es presentado en parte por Zane's Law, porque usted tiene derechos. Después de un accidente, los abogados de Zane's Law están aquí para ayudarle. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conmary Rávago, periodismo con propósito. Y de nuevo estamos en el hogar de Laura Madrid. Ella es gerente general de la 1190M, donde también usted puede escucharnos todos los días de 10 a 11 de la mañana de Conmary Rávago. Hoy hablando de un tema muy importante, nuestros hijos, los jóvenes latinos y el college, el colegio, la universidad, el estudio superior. Las estadísticas no mientan, los números son muy bajos, sobre todo aquí en Arizona, y mucho más cuando hablamos de nuestra comunidad. Pero juntos podemos revertir esas estadísticas. Todo empieza, como dice el dicho popular, el buen juez por su casa empieza. Así que le invitamos a que se una a nuestra conversación y le damos la bienvenida a Dulce Matus. Ella es miembro de lo que es la coalición de soñadores de Arizona Dream, Arizona Dream Accolition. Gracias por estar con nosotros, Dulce, bienvenida. Es un gran honor estar con ustedes. Y se une a nuestra conversación también Enrique Sánchez. Él viene representando a la organización AEA, que es la Asociación de Educación de Arizona. Gracias Enrique por estar con nosotros. Muchas gracias, Mari. Eres estudiante y activista también. Claro que sí. Para ustedes que son jóvenes muy activos dentro de nuestra comunidad, no solamente se han enfocado en su educación, ahora que ya están en otra etapa, ya laburando, que dijeran, bueno, pues, ¿por qué sigo de activista? ¿Por qué sigo incentivando a otros a que busquen el camino? Yo soy un ejemplo de que sí se puede. ¿Por qué faltan más personas como ustedes? ¿Y qué es el motor que los motiva a que ustedes lo sigan haciendo? Pues, la inspiración viene de mi mamá, ¿verdad? Ella siempre me inculcó y me dijo, tú vas a ir a la escuela. Yo le eché ganas porque he visto los sacrificios que ella ha hecho por mí, pero también en el camino me he encontrado maestros y otros consejeros que me han ayudado a estar en donde estoy yo. Entonces, algo me ha quedado muy claro, que no puedes llegar sola a una meta y al éxito. Y entonces, yo también quiero ayudar a otras personas que están enfrentando los mismos obstáculos o obstáculos más grandes que yo a que puedan llegar a sus metas educativas. Háblame un poquito de tu historia, Enrique. Dulce ha sido la imagen de los soñadores, no solamente en Arizona, pero a nivel nacional. Ahorita vamos a repasar un poquito más de esa historia también, pero tú eres como el new kid and the black, dicen aquí, ¿verdad? Ahora vienes con una nueva imagen, eres originario de Sonora, pero háblanos de cuáles son algunos de los tantos retos. ¿Tú también eres soñador? Sí, de hecho sí. Me mudé aquí en agosto del 2006. Inicialmente vine pensando que nos habíamos mudado a este país legalmente. Terminé descubriendo durante mi último año en la preparatoria que no tenía documentos. Y eso me afectó no nomás psicológicamente y emocionalmente, pero también afectó mis habilidades de continuar con mi futuro. Siempre pensé que podría ir a una universidad y lograr obtener una educación superior. El problema terminó siendo que una vez que descubrí mi situación inmigratoria, no tuve la oportunidad de obtener becas, no tuve la oportunidad de pagar Institution aquí en Arizona, donde he vivido por ocho años, y no tuve la oportunidad de continuar mi educación como siempre quería. Inicialmente nunca tuve interés en ser ningún tipo de activista. Nunca quise hacer nada. Yo quería ir a la escuela. Yo quería mejorarme a mí mismo y ya. Pero terminó llegando un momento en el que te das cuenta que si tú no haces nada, la gente no lo va a hacer. Si no hay gente que quiera hacer cambio... Hay que tomar acción. Exactamente. Entonces tiene que haber gente que quiera cambio para que de hecho llegue a haber cambio. Entonces si yo no lo hago, no voy a esperar a que alguien más lo haga. Ese es todo el problema. Y es por esa razón que yo decidí involucrarme, no nomás con la comunidad latina, pero específicamente con los dreamers. Con los soñadores. Claro que sí. Lo que dice Enrique resuena también contigo. Eso exactamente es lo que te pasó. ¿Es lo que pasa en el resto de nuestra comunidad que están esperando que alguien más lo haga dulce? Es un proceso. Porque yo me acuerdo, siempre estaba involucrada, estaba en el equipo de robótica. Y también queríamos... La meta ahí era aumentar que los estudiantes fueran a las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero en mi transcurso de vida, yo siempre encontré a alguien que me echaba la mano. Entonces hubo un momento que yo me di cuenta. Dije, aunque me echen toda la mano, hay algo que yo tengo que actuar para poder cambiar mi situación. Porque yo tenía la idea de que a lo mejor un empleador me iba a decir, no, tú hablas inglés, español, eres ingeniera, te vamos a patrocinar tu visa y todo. Ese era mi final. Rápido y fácil. Pero me di cuenta que no es fácil. Y me di cuenta también que había muchas personas al igual que yo. Entonces, aún si yo hubiera encontrado a esa persona que me iba a patrocinar, iban a haber muchas otras personas, incluyendo personas en mi familia que iban a ser afectadas. Y es cuando yo digo, vamos a hacer algo para cambiar, para que todos nos podamos beneficiar. La realidad de los soñadores de los Dreamers en Arizona es latente y también en repetidas ocasiones hemos tenido este tipo de conversaciones incluso con ustedes también sobre el hecho de la gran cantidad de soñadores aquí en el Estado que no toman ventaja de DACA, que califican las excusas, y yo le llamo excusas porque querer es poder. Sabemos que todos estamos batallando en la cuestión económica, pero son 500, 600 dólares en total, más o menos, ustedes conocen mejor de los... 465. 465 dólares que cuesta el someter a una solicitud para DACA. La tranquilidad de que no te van a deportar por el momento, mientras tengas ese amparo temporal, la acción diferida, quiere decir que defiere el proceso de deportación en caso de que tengas contacto con un agente migratorio. Te permite conducir legalmente con una licencia de conducir en Arizona, el pagar la colegiatura como residente del Estado, no dos o tres veces más, como fuera el caso de la mayoría de los Dreamers que quisieran seguir con ese tipo de estudios sin tener residencia legal. El poder trabajar, sustentar tus estudios, ayudar en tu familia, y nuestra comunidad nos reacciona dulce. Hay mucha... La gente se deprime, son antipáticos, la desidia, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero también hay que reconocer que sistemáticamente hay sistemas que nos están oprimiendo, ¿verdad? Que no tenemos tal vez el mejor sistema educativo, que tenemos políticos que todo el tiempo nos están diciendo tú eres un criminal, tú no más vas a hacer... Sí, entonces, por muchas partes nos dicen no, tú no puedes. Y es más fácil darse por vencido que seguir empujando e ir tras esa meta y ese sueño, Enrique. Sí, también existe ese miedo de que en algún momento nos puedan llegar a quitar ese permiso y terminen deportándonos a todos. Y eso es algo que yo personalmente puedo entender que exista la posibilidad de que en algún momento cambien de opinión, porque todo este programa no más puede sobrevivir si el presidente lo mantiene. Entonces puede llegar el momento en que un presidente decida que ya no puede existir, nos quiten el permiso y nos terminen usando la información que le dimos al gobierno para deportarnos. Y yo puedo entender eso, pero en este momento tienes que ver los beneficios que te da. No puedes mantenerte en la sombra. si terminamos todos unidos bajo este programa, vamos a incrementar la dificultad de que nos puedan terminar deportando en algún momento. Y eso es en lo que debemos concentrarnos. La unión hacia la fuerza es lo que nos está diciendo Enrique. Regresamos en breve hablando más de los jóvenes latinos y los estudios superiores, el college, como le llaman aquí en Estados Unidos. Regresamos en breve una hacia nuestra conversación a través de los medios sociales y por supuesto también hagamos la diferencia. Juntos podemos. En un abrir y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto, lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado. Usted tiene derechos. Zanes Law le ayuda a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que usted se merece. Su estatus legal no es un obstáculo. Somos Zanes Law. 602-999-9999 Usted tiene derechos. Este es mi secreto para lucir una piel terza y juvenil. Utiliza el código CMR y ahorra para que tú también disfrutes de los productos Derma MD. Piel más joven, terza y sin arrugas, labios carnosos y suaves. Con Marir Rábago te ayuda a ahorrar y verte mejor. Solo 69.95 utilizando el código CMR. revisita MarirRábago.com para más detalles. vive un encuentro con la belleza con uno de los mejores escenarios del mar para ti. En Guaymas San Carlos pasea por las más profundas emociones. Sumérgete en la aventura del más colorido mundo marino. Navega a través de la brisa que llena tus sentidos y disfruta de las más deliciosas tradiciones mexicanas. Ven a Guaymas San Carlos Sonora, México. Vívelo para creerlo. Visit México.com Gracias por continuar con nosotros y seguimos la conversación el día de hoy sobre los jóvenes latinos, hispanos y el college, el colegio, la universidad, los estudios superiores. Dulce Matos, ella es miembro de la coalición de soñadores de Arizona. Enrique Sánchez representando a la Asociación de Educación de Arizona, ambos activistas, ambos jóvenes soñadores que entienden muy bien todos los obstáculos, los retos, ya no digo obstáculos, digo retos, porque para mí son retos en ese caminar que encontramos a llegar hacia nuestra meta, la meta de tener una educación superior, pero así como ustedes batallaron mucho, hay un gran número de nuestros jóvenes también de familias que no le dan ese interés o esa prioridad. En casa no se habla de cuando tú vayas a la universidad. ¿Es eso lo que está afectando o es el reflejo de las bajas estadísticas que tenemos en cuestiones de graduados de colegio aquí en nuestro estado? Pues es una responsabilidad compartida, tiene que venir de la casa, de la escuela y de nuestra cultura y la sociedad. Entonces para mí me quedaba muy claro de que iba a ir a la universidad. Estando en la escuela, después mis maestros me dijeron, no, tú sí puedes, pero encuentras esos retos, ¿verdad? cuando te quieres inscribir en la universidad y estás en la computadora y te pregunta por el seguro social y tú dices, ¿y ahora qué se supone que tengo que responder? Entonces tienes que hablar con personas y muchas veces te van a decir no y a veces la gente debe decir, ¿sabes qué? No sé, no entiendo el sistema migratorio, te dicen, no puedes. Entonces, y es muy fácil desanimarse y no hay que aceptar un no como respuesta, hay que volver a preguntar a otra persona y seguir insistiendo hasta poder obtener un sí. Luego va a llegar la pregunta del dinero, ok, ya me inscribí, ya fui aceptada, ¿cómo voy a pagar? Entonces para eso, por eso tienes que tener las mejores calificaciones, estar participando con grupos y tener actividades extracurriculares en tu escuela, ¿para qué? Para que puedas ser el mejor y te puedan dar esas becas. Y ahora dice becas dulce, ¿existen becas para soñadores, para dreamers? Sí, sí existen, pero son de muy baja cantidad, entonces siempre va a haber becas de 250, 500, inclusive mil dólares, pero nunca van a estar en las cantidades 20 mil dólares por año. No, nunca encontré ninguna beca de 20 mil dólares, pero sí existen becas más chiquitas y la cuestión es buscar estas becas y obtener la mayoría y incrementar la cantidad de dinero que tienes con las becas pequeñas. De esa forma puedes seguir y continuar y pagando. Pero hay muchos pagos de la universidad que no tienes que necesariamente hacer, por ejemplo, cuando aplicas a una universidad te cobran por poner la aplicación, que vendría siendo, si eres internacional, particularmente como nosotros, como dreamers, nos cobran 65, 75 dólares, inclusive 80 dólares, dependiendo de la universidad. Estos pagos, si contactas a la universidad, si llegas ciertas formas, si hablas con ciertas personas, te los quitan y puedes aplicar gratis. Y así es como me la llevé yo aplicando, nunca he pagado ninguna vez por... La solicitud para entrar. Exactamente, exactamente. Y hay muchos pagos, inclusive cuando llegas a la universidad, que te los bajan. Por ejemplo, ahorita estoy en Arizona State, me aceptaron al colegio de honores, a Barrett, me metí al colegio de negocios, al WPK. en Barrett, en Barrett te cobran 750 dólares al año por estar en Barrett, pero puedes contactar y llenar una forma y puedes contactar al colegio directamente para que te bajen ese pago. Y eso hice yo, entonces yo no voy a tener que pagar esos 350 dólares. La cuestión es buscar, es preguntarle a la gente. Lo que hice yo... Del cielo no nos va a caer nada, Enrique. Exactamente, exactamente. Lo que hice yo durante todo este verano antes de empezar la escuela, me puse en contacto con gente que trabaja en administración en Arizona State y eso hago yo. Voy, hablo con gente para que me introduzcan a otras personas. De hecho, conozco a la directora de la escuela de negocios y al director de la escuela de honores. Sí sabe tocar puertas, no hay excusa. Entonces, es la única manera de llegar a las metas. El dejar el miedo, la timidez, porque preguntando si llega a Roma, dice otro dicho popular, vengo muy dichera el día de hoy. Dulce, ya estás en otra etapa, tú no solamente eres soñadora, eres activista, pero también eres madre de familia. Al regresar de la pausa quiero que me hables cómo ha cambiado tu visión, cómo ves todo el trabajo de tantos años que has hecho y hacia dónde vamos como comunidad, especialmente cuando ya tienes la responsabilidad sobre tus hombres de también ver por el futuro de ese pequeñito. Regresamos en breve y espero que usted también esté disfrutando de nuestra conversación. Por supuesto, que el propósito de este tipo de temas es de que se extiende esta conversación en su casa, con sus hijos, con sus familiares, entre las amistades, en su vecindario, su lugar de trabajo, solamente así, hablando de temas tan importantes como esto, la educación, el futuro de nuestros hijos, el tomar acción, es como vamos a generar un cambio. Regresamos en breve, esto es Periodismo con Propósito, con Marí Rávago. Vive un encuentro con la belleza, con uno de los mejores escenarios del mar para ti. En Guaymas San Carlos, pasea por las más profundas emociones, sumérgete en la aventura del más colorido mundo marino. Navega a través de la brisa que llena tus sentidos y disfruta de las más deliciosas tradiciones mexicanas. Ven a Guaymas San Carlos, Sonora, México. Vívelo para creerlo. Visit México.com Ay, este dolor de cabeza que cada vez es más insoportable que hacer de la casa, el cuidar a mis hijos, todo me es tan difícil y todo por ese chofer irresponsable que se pasó la luz en rojo y le pegó a mi auto. No se quede callado, usted tiene derechos. Zanes Law le ayuda a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que usted se merece. su estatus legal no es un obstáculo. Somos Zanes Law 602-999-999-999. El periodismo comunitario en su mejor expresión ha llegado a Arizona. Mixvoces.com es su mejor opción para estar bien informado sobre política, educación, inmigración, dónde buscar empleos, historias de interés que reflejan su realidad y la de su familia, deportes y el mundo del espectáculo, también todo en un mismo lugar. Mixvoces.com No se pierda todos los jueves un avance informativo de Mixvoces.com en nuestro programa con Marí Rábago en la 1190M puntualmente a las 10 de la mañana. Nuestros amigos de Mixvoces.com periodismo con propósito se une al periodismo comunitario para mantenerlo bien informado. Este es mi secreto para lucir una piel terza y juvenil utiliza el código CMR y ahorra para que tú también disfrutes de los productos Derma MD piel más joven terza y sin arrugas labios carnosos y suaves con Marí Rábago te ayuda a ahorrar y verte mejor solo 69.95 utilizando el código CMR visita marirábago.com para más detalles. Es un momento muy triste y muy duro para nosotros como bomberos y sentimos nosotros el dolor que quizás está sintiendo la familia. El descuido de un adulto es responsable que la vida de un niño se escape como agua entre las manos. Es algo devastador porque uno piensa podría ser mi hijo. Evitemos que más vidas inocentes se pierdan por el descuido juntos podemos lograr reducir el número de ahogamientos infantiles ni por un segundo descuide a sus hijos. Querer es poder cuando se trata de alcanzar metas y sueños. Gracias por continuar con Marí Rábago el día de hoy hablando sobre nuestros jóvenes latinos y la baja estadística de graduados de colegio o bien de universidad. Dulce Matos ella de Arizona Dream Act Coalition o bien la coalición de soñadores de Arizona y también Enrique Sánchez representando a AEA que es la asociación de educación de Arizona. Gracias por acompañarnos y sobre todo por compartir su historia. Antes de irnos a la pausa hablábamos de ahora la nueva responsabilidad que ha caído sobre tus hombros. Tienes un hijo ya Dulce. ¿Cómo ves el futuro la educación para ellos y por qué eso de alguna manera te inyecta más motivación a lo que haces dentro de la comunidad? La educación es algo lo que me ha permitido obtener éxito entonces yo creo que él tenga mejores oportunidades y quiero que el camino aunque va a tener esos retos sea más fácil que sean diferentes retos y no nomás para él sino para todos los estudiantes que ahorita están que son la mayoría latinos. Queremos ser una mayoría educada una mayoría que tenga puestos no en números de montón sino poder. Queremos en poder ¿por qué? Porque así va a poder cambiar para nosotros y ahorita hemos visto que con el trabajo que hemos hecho hemos podido lograr grandes victorias la razón de que está DACA no es porque un presidente dijo te lo voy a dar o te lo voy a quitar se levantó en la mañana y se le ocurrió ¿verdad? Es porque estudiantes porque jóvenes y el pueblo se levantó y dijimos necesitamos esto y para la educación es lo mismo por eso tenemos licencias de conducir por eso tenemos ahora las matrículas residenciales entonces los funcionarios electos no van a decidir nuestro futuro nosotros decimos qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a obtener ese éxito y no ponernos barreras mentales aún si usted todavía no puede votar si usted no es legal en este país se puede hacer ¿cómo? como activista uniéndose pero Enrique hay mucha gente que nos está mirando en este momento quizá jóvenes y dice bueno es que en mi casa la educación nunca ha sido una prioridad mis papás nunca me han motivado nunca me han empujado no les importa ¿qué les dices a esos jóvenes? que no deberías esperar que tus papás te motiven que deberías encontrar esa motivación tú mismo la cuestión es en que estamos hablando es que si obtienes una educación superior incrementas tu probabilidad de encontrar éxito nada en la vida es garantizado pero al obtener una educación puedes incrementar tu probabilidad de lograr lo que quieres en la vida y así es como nos las pasamos no puedes decir bueno pues nadie me dijo que vaya a la universidad entonces no lo voy a hacer no puedes decir que simplemente te vas a rendir y luego después en tu vida te vas a terminar quejando que pues no haces suficiente dinero no tienes que pensar en tu futuro y decidir hacer algo ahora así es como hoy es el momento exactamente ahora también de cierta manera vemos que dicen bueno es que si estudian o no estudian los jóvenes de nuestra comunidad a mi no me afecta en mi casa pero cuidado recientemente se dio un estudio a conocer por parte precisamente de Dr. Crowe él es el presidente de la universidad estatal de Arizona en Tempe y me llamó mucho la atención que el enfoque fue en los estudiantes latinos y como el poder apoyar a esta comunidad de jóvenes latinos a tener una educación superior iba a mejorar la economía de nuestro estado si no hay avance en la educación de nuestros jóvenes ese es el enfoque de la comunidad en general la economía nuestros bolsillos los suyos los míos y los nuestros van a ir en declive porque sin educación estamos en una situación de economía global dulce así es ahora estamos conectados y estamos compitiendo no nomás con las personas que están en el estado de Arizona estamos compitiendo con toda una nación y con todo el mundo entonces es muy importante que vayamos y tenemos ese diploma universitario ya lo escuchó regresamos en breve con algunos recursos donde usted puede obtener ayuda para seguir sus estudios el sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar restaurante San Diego en el tianguis de Guadalupe le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos tostadas de ceviche los sostiones más fresquecitos camarón culichi y el siete mares que no puede faltar acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida San Diego Bay 9201 al sur de la avenida del Yaqui en Guadalupe una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas San Diego Bay el lugar preferido de Conmar y Rávago donde le tratan como en familia 480 839 2991 480 839 2991 este dolor no me deja trabajar y si le digo al patrón me va a correr el accidente no fue mi culpa pero sin papeles nadie me escucha usted tiene derechos su estatus legal en este país no es un obstáculo para que uno obtenga lo justo atención médica y compensación por días no trabajados 602 999 9999 usted tiene derechos vive un encuentro con la belleza con uno de los mejores escenarios del mar para ti en Guaymas San Carlos pasea por las más profundas emociones sumérgete en la aventura del más colorido mundo marino navega a través de la brisa que llena tus sentidos y disfruta de las más deliciosas tradiciones mexicanas ven a Guaymas San Carlos Sonora México vívelo para creerlo visit mexico.com el periodismo comunitario en su mejor expresión ha llegado a Arizona mixvoces.com es su mejor opción para estar bien informado sobre política educación inmigración donde buscar empleos historias de interés que reflejan su realidad y la de su familia deportes y el mundo del espectáculo también todo en un mismo lugar mixvoces.com no se pierda todos los jueves un avance informativo de mixvoces.com en nuestro programa con Mari Rábago en la 1190M puntualmente a las 10 de la mañana nuestros amigos de mixvoces.com periodismo con propósito se une al periodismo comunitario para mantenerlo bien informado es un momento muy triste y muy duro para nosotros como bomberos y sentimos nosotros el dolor que quizás está sintiendo la familia el descuido de un adulto es responsable que la vida de un niño se escape como agua entre las manos es algo devastador porque uno piensa podría ser mi hijo evitemos que más vidas inocentes se pierdan por el descuido juntos podemos lograr reducir el número de ahogamientos infantiles ni por un segundo descuide a sus hijos se nos va el tiempo como agua entre las manos lo he dicho siempre porque siempre nos apasiona el hablar de estos temas que sabemos que impactan su diario vivir periodismo con propósito no nos cansamos de decirlo pero vamos al granito ahora si derecho como el dermatólogo vamos a hablar sobre esos recursos que están disponibles para nuestros jóvenes aquellos que dicen pues por donde empiezo que están a punto de graduarse de lo que es preparatorio high school y no tienen idea de donde conseguir fondos para seguir sus estudios ahorita hay tres de los que pueden visitar the dream.us da exclusivamente becas para dreamers scholarships a2c está dando una lista de recursos de becas y de college tipo el 20 de agosto en nuestras oficinas localizadas en la 12 calle y la bacay vamos a tener un foro informativo donde en persona les podemos ayudar a cómo entrar a la escuela y cuáles son los recursos que necesitan pero si no pueden asistir el 20 de agosto en línea a esos tres websites y por supuesto sigan Arizona Dreamer Collision en las redes sociales y en nuestro website también ahora hay mucha gente que no entiende de la importancia de participar en organizaciones no lucrativas como lo haces tú Enrique de una manera de plataforma para obtener esas becas también claro que sí tienes que demostrar que tienes experiencia que tienes interés que quieres hacer un cambio si no puedes demostrar esas cosas no hay razón para que te den el dinero entonces si quieres lograr un cambio si quieres mejorarte involúcrate esa es la única forma en la que te puedes mejorar a ti mismo al hacer por los demás uno es el que recibe es el mensaje que estás dando bueno usted ya lo escuchó seguimos siendo la minoría más grande de Estados Unidos sin embargo cuando se trata de educación de economía de presencia en las urnas electorales de decisión a través de puestos importantes dentro de las legislaturas estatal local o bien nacional seguimos siendo la minoría vamos a continuar con esta situación que podemos hacer para revertir esto en breve lo peor que podemos hacer es no hacer nada hay que involucrarnos y no esperarnos hasta que nos pase algo malo para decir donde que hago hubiera el hubiera no existe 20 segundos cual es el mensaje para nuestra gente involúcrate y mejorate esa es la única forma en que puedes ayudar a tu comunidad y a ti mismo perfecto esperemos que esta conversación se extiende en su hogar en su lugar de trabajo en su vecindario pero sobre todo que juntos tomemos acción que no sea simplemente una conversación y se quede solamente en palabras sino en hechos gracias por su sintonía con Mari Rábago aquí en Azteca América nos vemos la próxima semana y recuerde periodismo con propósito nos puede encontrar temas tan importantes como este y mucho más en marirrabago.com y nuestros medios sociales hasta la próxima hasta la próxima nos vemos en el próximo